A una mujer le perdono todo, pues charlas hemos tenido, hemos tenido pláticas, pero no lo que diga la vida. Dicen que el tiempo lo cura todo y pone todo en su lugar. En este sentido, aunque las cosas parece que aún están un poco rotas, el cantante Christian O'Dal parece que no deja atrás la posibilidad de quedar con Belinda en buenos términos. Esta opción fue expresada por el propio intérprete de Adiós Amor durante una entrevista que le dio al programa Despierta América. Lo esencial es perdonar, ¿sabes? Porque no es bonito quedarte con nada en el pecho. Durante la plática que tuvo con Francisca Lechapel, Christian O'Dal confirmó que sí ha tenido cierta comunicación con Belinda. Y a pesar de la ruptura, al parecer ambos mantienen una relación cordial. Al cantante le preguntaron cuál era su mecanismo para curar el mal de amores y sobre esto él contestó. Las curo con mucho amor propio, las curo con reflexionar, me equivoqué. En otra parte de la conversación se tocó el difícil tema del perdón. Fue en este momento que el joven cantante respondió si él perdonaría o no a una mujer. Ojo, él nunca dijo Belinda. A una mujer le perdono todo. Que siga con esas mujeres es diferente, pero yo creo que... Christian O'Dal confirmó que lo esencial es sacarte esos sentimientos del pecho y no quedarte con absolutamente nada. Porque luego ese mal simplemente te va a hacer mucho mal a ti. Cuando Francisca le preguntó a Christian O'Dal si en algún momento él tendría una plática, una charla, una conversación con Beli, el joven cantante respondió. Pues charlas hemos tenido, pero no sé, es que no sé, son cosas que van de la vida. La presentadora dominicana todavía hizo muchísimo énfasis en la respuesta de Christian. Diciéndole, ah, o sea que ustedes sí han hablado. Esto por supuesto que hizo que Christian se quedara como... Yo dije eso. Ya no había vuelta atrás, la respuesta estaba grabada. Así que nuevamente el cantante respondió. Ah, no, hemos tenido pláticas, pero no, como te digo, pues no sé como que en qué posición nos ponga la vida. Finalmente la presentadora le planta la duda al expresar que tal vez esa respuesta no es definitiva, por lo que deja una ventana abierta a una posible reconciliación entre ambos cantantes, a lo que el cantante mexicano respondió. Eso no es definitivo ni tampoco es definitivo, es no más lo que diga la vida. Además de confesar sus conversaciones, no conversaciones con Belinda, Christian Nodal compartió que la idea de hacer su relación tan mediática fue de los dos, por lo que no le echó toda la responsabilidad a Beli. Sin embargo, cuando la presentadora le cuestionó acerca de su vida sentimental en este momento, el cantante respondió que ahora se encuentra en un paro en el amor a nivel personal, aunque sí reveló que por ahí tiene muchas amigas con y sin derecho. Sin embargo, Christian Nodal quiso añadir que para sus fanáticos, él nunca iba a estar en paro. Acerca de la manera en la que Christian Nodal está afrontando su ruptura con Beli, fue la respuesta del cantante, la que nos sorprendió bastante ya que como él lo dice en sus canciones, todo se cura con una buena pachanga. Christian mencionó que él las cura con amor propio, con reflexionar en sus errores y aciertos. Y es que es la verdad, ¿cómo vas a tener una siguiente relación si sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? Te va a pasar exactamente lo mismo que con tu relación pasada. Aquí la cosa es aprender de tus errores y no volverlos a cometer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.